Y aunque me la robaste Y saliste triunfante No me importa Porque con tu dinero Tus malditas mentiras Deslumbraste a la tonta Cuando fui a la subasta Pensé que con cariño Lograría conquistarla Ni modo tu ganaste Pero ten bien presente Quiero la revancha Si le pintas la cara Y se largan muy lejos El consuelo que llevo Yo soy joven, tu viejo Cuando ya no le cumplas Con lo que ella desea Buscar a ese mendigo Que de besos la llena Música Si le pintas la cara Y se largan Y se largan muy lejos El consuelo que llevo Música Yo soy joven, tu viejo Cuando ya no le cumplas Cuando ya no le cumplas Con lo que ella desea Buscar a ese mendigo Que de besos Que de besos la llena Música 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 Música